Y bueno todo gente que estáis, soy Vitecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys El vídeo de gente os traigo un vídeo de 17 victorias seguidas en el modo de Superbola Que está actualmente en el juego, me lo hice justamente ayer Mi anterior récord en este modo de juego eran 10 victorias seguidas Y lo superamos ayer por 7 más, hicimos 17 victorias seguidas Así que os traigo por aquí el nuevo récord personal Y nada gente, espero que dejéis un like, que se agradece Os dejaré solamente las finales de las partidas Básicamente porque las otras rondas son muy aburridas Y no hago nada, o sea simplemente es esperar a que la gente muera y ya está Así que solo os pondré las rondas finales Y nada gente, espero que disfrutéis del vídeo Dejar un like y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¿Qué puntuación le das al Rewind y a tu participación? A mi participación pues un 10 Y al Rewind pues un 10, la verdad O sea no le veo nada negativo ¿Veo negativo? A ver, ya lo comenté O sea, pienso que este Rewind es muy largo Pero hay pocas cosas Es como que las escenas, no sé Me ha parecido como muy muy largo Y le ha faltado más memes y más, no sé Más locura como los demás, ¿sabes? Sí, o sea, como que le falta algo Pero está muy bien, la verdad Somos nueve Ha muerto uno Están explotando bombas No entiendo, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada Están explotando cosas sin que exploten No sé qué está pasando Veo muchas bombas haciendo STP, tío Me da un poco de miedo ¿Qué hace? ¿Eres bobo o qué? Uf, las volaciones STP Qué locura Qué miedo Ese muerto Ese de ahí las tira bien Buah Vale Pero que está por el otro, cabrón ¿Qué acaba de...? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Ese es inmortal? ¿Se la pela, tío? Mira Brother El capitán ese se la pela todo, tío No muere, tío Quiero matar a ese ¿Ha muerto? No entiendo, no entiendo nada O sea, no sé qué está pasando En verdad, no entiendo No entiendo nada No sé qué es esta partida, la verdad O sea, yo, por ejemplo Si consiguiese de Twitch 10.000 euros al mes O 15.000 euros al mes Posiblemente cada dos meses O cada tres meses Sortearía un PC De 3.500 euros O 3.000 euros ¿Sabes? Porque realmente Es algo que puedo Y es algo que Coño, si gano 10.000 euros Gracias a vosotros Pues os doy 3.000 A mí, no sé No importa, ¿sabes? Cara feliz con ojos sonrientes Bueno, siguiente partida A ver, siguiente final Vamos a ver quién gana Muchas gracias por los tres meses Gracias, gracias ¿Cuántos Funkos tienes? No me he enterado Tengo unos 150 diferentes No sé cuántos exactamente Pero por ahí Unos 150 más o menos Es complicado Yo Siempre que veo Funkos En una tienda Me pongo a mirarlos Pero es tan difícil Encontrar algo Que me interese Y no tenga Es muy complicado, tío O sea, cuando tienes Muchos Funkos Es como Es casi imposible Encontrar nuevos Buenas, Lady Corona ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien Por aquí estamos Después de un par de días Sin hacer stream Por los Reyes Magos Y tal Por comidas familiares Y eso Aquí estamos otra vez De chill Esa bola es buena He matado a dos Vale Pues de buena ¿Va a salir alguna bola aquí? ¿O qué? No hay bolas aquí ¿Qué pasa? Hola Ay, qué cerca, tío Ese está muerto Vale, sí Y me falta Este solo No es malo Me intento hacer un 360 Con la bola No, 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 tío No muere No muere Loco, te pueden morir Ya, ahora sí Vale Perfecto Buena partida Nada Eh, nada Bueno A ver si se matan Un poquito entre ellos Me has pegado A la pantalla de la próxima Lo digo porque a lo mejor Te patrocina o algo No me patrocina Red Bull Pero sí me manda gratis Red Bulls a casa O sea, digamos que Me llevo bien con ellos O sea, no me pagan nada Ni Ni he firmado ningún contrato Con ellos Ni nada Pero Me llevo bien con Red Bull Y De vez en cuando les digo Hola, se me han acabado los Red Bulls ¿Me enviáis a casa? Y me mandan Y ya está Ah, no No, no hay más Turururururu Qué besado es este tío Madre de Dios Ya ha muerto Menos mal A ver en paz Tío Dejame tirar una puta bola Coño Pero de aquel no es el de la partida de antes Sí, el de frente Ese es el de la partida de antes El pirata Creo que va por mí Casi lo mato, qué pena Casi me caigo yo solo, puede ser Creo que sí Joder, buena bomba del Del tiburón este Me renta Me renta a matar el tiburón Creo, pero sí El tiburón tiene que morir el primero Bueno Qué mala bomba, qué mal he tirado Brother, pírate por ahí Me queda solo el tiburón Va a jugar más si eres bobo Va a ir Ay, qué asco, tío ¿No vas a jugar la partida? Efectivamente Vaya pedazo de... Joder, qué suerte tiene, bro Hostia, qué locura Bueno, pues nada Va a estar persiguiéndome Como un puto ratón de mierda Como un puto ratón de mierda Pero del qué puto asco La gente que juega así, eh Dios mío Es que no... Qué asco, tío Venga, te van por culo Bueno, pues que vale, tío Me ha tomado por culo ahora sí, ¿no? Venga Tío, rata Ratón, deja de perseguirme, hombre Pesao Ya vi que ibas a los Island Disfrútalo Sí, va a estar muy guay, la verdad Muchas gracias Va a estar guapo Tengo mucha cara, la verdad Tengo mucho hype Con la Pepsi también te pasa Mira, yo me dejó de gustar la Coca-Cola En el punto en el que una vez Empecé a ir al gimnasio Me dijeron que la Coca-Cola era muy mala Yendo al gimnasio Y tenía que beber o Coca-Cola cero O agua O otras cosas, ¿sabes? Y me compré Coca-Cola cero Y cash de naranja Y la Coca-Cola cero me la tomaba Cuando iba al gimnasio Pero cuando dejé de ir al gimnasio No volví a la Coca-Cola normal Sino que me quedé en el cash de naranja Y no sé, ahora bebo cash de naranja Siempre O sea, ahora Solo bebo cash Y la Coca-Cola normal No me gusta, no sé Oye, cuando en la segunda parte Desjugando con Santute Literal Santute Santute ¿No? Santirá Estaría guay, la verdad Moraría No sé si juega a Falgais algún día Estaría guapo ¿Cómo va tu relación con Aintorex? ¿Qué? También No sé Cuidado con esa bomba Vale Esto es final Hay que tener cuidado Esa bomba Esa bomba Le he dado al amarillo Lo he matado bien Está muriendo muy rápido la gente Mola Esa bomba va para allá No le doy a nadie Esa va para mí No Peligro Hay que matar a ese Vale No he matado a ninguno de los dos Uno muerto ahí Hay que matar al azul de las orejas Creo Ay, ay, ay Este No me gusta la gente que juega así Fuera, fuera La gente que va con Las bolas en las manos Los dos muertos Ay, qué pena Qué mala suerte Qué rabia No le he dado Qué mala suerte Amigo Cómo me ratonea ya No me ratee ya Por favor No sé cómo está vivo O sea, está vivo de milagro No muere ¿Por qué no muere? No le doy Ese ha sido mal a mí Ya está, he ganado Vale, ya está Vale, racha de cuatro Bien, gente Bien, bien Una hora cincuenta minutos Diez victorias Vale, está bien O sea, si te vemos Nos identificamos con los nombres de Twitch Sí, a ver También es complicado acordarme yo de los nombres Yo me acuerdo de los nombres Que interactúo más En muchos directos O sea, hay nombres que a lo mejor me decís Hola, soy y tal Y no me acuerdo De quién es soy Me da rabia Pero bueno Pero sí, está guay Estaría muy guapo Hacer un tren de TikTok Con este baile ¿Qué imaginas, tío? Hacemos un tren de TikTok Del Vivabe No Ay, Dios Qué suerte, bro Casi mato a los cuatro Que quedan con una bola Hubiese sido súper épico O sea, quedaban solo cuatro Y he dado los cuatro Con la misma bola Unos buenos Mierda La he tirado sin querer La bola Salió disparado Vale El de azul está muerto Falta uno No sé qué está haciendo Bueno, pues sigan Perfecto Y no se acaba la partida Bueno, pues vale Como vaya igual que la ronda anterior Es maravilloso, la verdad Guapísimo Vale, ahora va bien Ahora No sé qué ha pasado La anterior ronda, tío Vaya fumada No sé qué ha pasado antes ¿Por qué solo super bola? Bueno, es un modo muy fácil de A ver, fácil de ganar No, pero es muy rápido De ganar Son partidas muy rápidas En dos horas Llevamos once victorias Un poco más de cinco por hora Estoy viendo gente No sé No sé qué está pasando En esta partida, tío Claro que se está laggeando Igual que antes Tío, el falgais dorado El color dorado por defecto Debería ser más exclusivo Está fácil, pero es muy aburrido Y es muy lento O sea, me parece horrible el modo Me parece muy, muy malo el modo de juego A ver, este tío ¿Qué le pasa? Fuera Uno menos Vale, a ver Siguiente Siguiente va a ser Este Ah, vale Esa bola es buena El árbol fuera Me falta solo este El color dorado Es lo que he dicho antes Que me molaría Que fuese más Exclusivo A nivel Que se consiga Con el pase de De Ay, Dios Qué suerte Con el pase de De coronas o algo ¿Sabes? Sería guapo No es malo, eh Tocando bolas Este hombre Buena suerte Me recomiendas una cámara Cuyo hago stream en notebook Pero se queda un poco pegada ¿Cuál me recomiendas? Eh, dame un segundo Ahora te contesto, bro Se puede morir algún día, bro Ha muerto solo Vale Racha de 6 victorias Bueno, sorteo mensual De iPhone 14 Lo ponen en título Vale Pero entonces ¿Por qué te ríes? O sea, rollo Me preguntas Si ya se hizo el sorteo Y pone sorteo mensual ¿Qué significa un sorteo mensual, bro? Sorteo mensual Significa Sorteo Del mes ¿Cuándo termina el mes? El día 31 Estamos a 7 ¿He hecho el sorteo? Pues no Faltan 3 semanas Para dar el ganador del sorteo A ver Yo creo que Pongo sorteo mensual Para evitarme la pregunta De cuándo es el sorteo Coño, pues si pone mensual Pues es a final de mes Donde hay mucho misterio Vale, a ver Estamos a la final Llevo racha de 6 Vamos muy bien, la verdad Es lo que ha dicho antes alguien Por el chat Que Este modo de juego Te puedes hacer Antes de la racha de 6 Creo que he perdido 2 o 3 seguidas O sea, te puedo hacer O racha de 6 seguidas O racha de 6 perdidas ¿Se prohibió la ruleta? ¿Por qué la quitaste? No me enteré He quitado la ruleta Básicamente porque En la ruleta Me gastaba unos 1000 euros Al mes para vosotros En regalos Y he puesto Una cosa diferente Ahora hay premios Más tochos Puede participar todo el mundo Ya sean subs O no subs O seguidores Y son sorteos De premios De más de 500 euros Al mes He cambiado la ruleta Por sorteos Ya vengo a querer ir a almorzar ¿Vale? Perfecto Básicamente Por ese motivo He quitado la ruleta Si no sería mucho dinero Gastado la verdad Vale Buena Me gustaría irme Uff Casi me la lío esa bola Joder Va mucha gente A por mí A ver Broder Basta ya ¿Qué pasa? Va mucha gente A por mí No le he dado Tío No muere Ha muerto ese Ese de ahí Está muerto Me falta el helado Vale Pues ya está Racha de 7 He jugado Bien Bien Tengo ganas de jugar El modo de exanillo Modo de exanillo Le daremos caña Modo de exanillo Sale el día El lunes Me pilla Va a ser un poco mal De fecha Pero bueno No pasa nada ¿Qué juegas? Estoy jugando al nuevo FIFA Lo que pasa es que Las pelotas explotan Y las chutas con las manos Ha cambiado un poco Ha sido un poco diferente Uno muerto Ala Mesa bola No hace nada Vale Mírate esto Vaya mierda Rebote Ha muerto 3 ya Tres personas Ya Me parece un poco heavy Cuatro incluso Ese no va a morir Porque no tiene sitio Para morir Hombre Ahora sí Vale Otro menos No mueren Ojo esa bola Otro menos Pero que rápida Esta partida Este es bueno Este El dragón este Que intentar matarlo El primero No me tires una doble bola Gracias Déjame en paz Porfa Eres muy malo Vale Ha muerto el malo Me falta el bueno Hola Buenas Hay que intentar Buff Ah bueno Pues ya está Vale Siguiente Racha de 8 He jugado O sea One Piece Va a ser vuestra serie favorita Os va a encantar Y necesitáis verla En vuestra vida Y luego también Algo Que también le digo a la gente Es Yo por ejemplo Cuando me vi la serie Entera Por primera vez Tenía 640 episodios Llevo viendo 400 capítulos Uno cada 7 días Si en la época Si en la época Donde me vi Los 640 capítulos Hubiese tenido Los 1050 Que hay ahora Hubiese sido mucho mejor O sea Es mejor verse 1050 capítulos De golpe Y ir al día Que verse 640 Y estar 10 años Viendo uno cada semana Así que eso Básicamente ¿Cuánto dura cada capítulo? Unos 20 minutos Más o menos Entonces Pues eso Básicamente Esos serían los consejos Que doy El dragón Que le he ganado antes Me quiere matar Hay que matar a ese dragón Este tío es bobo Mira el dragón Como me tira el bolazo A ver Quiero matar al dragón Casi Eh dragón Joder Está vivo de milagro Broder Que mala suerte Tío Están vivos los buenos Los tres Los tres buenos De la partida Ve a radio pirata Ve a radio pirata Tengo que ir Sí, sí Me dijeron de ir Y iré Iré No os preocupéis El dragón Está muerto Hay que matar Al pirata Yo creo Primero Me lo mato No, no lo mato Quema la bomba Ese está muerto Creo No, no está muerto Brother No muere El pirata El de blanco Está muerto Y el pirata No Ahora sí Ya está Bueno Bueno pues racha de nueve La verdad es que estoy De locos Que eran todas menos una O dos partidas Normal A ver Normal Y qué equipo era Que el de Grefg El de Ibai El de Juan Qué equipo era El que iban Zorman y Shadun El de Juan Pues Gis Gis Y en el global Cómo van Ese equipo Va ganando Y eso En el general Vale Vale Han muerto dos ya Creo que el de Auron Tocho 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 Eh Ese Vale Uno muerto Uno muerto Por ahí Cuidado con eso Vale Vale Dos menos Eh Ay qué pena Que no haya muerto Ese Vale Llego a morir así Y me vuelvo loco La verdad Hostia Qué locura Ese muerto Falta uno Y ya estaría Racha de diez En super bola Madre mía Madre mía Qué pasa hoy Qué pasa hoy Qué pasa hoy Qué pasa No sé cómo llevo de racha Y dicen super bola Sinceramente O sea no Ni en mis mejores sueños Tú pones los cereales Antes de la leche O después No junto cereales y leche Me parece horrible Yo me tomo los cereales Por una parte Y un vaso de leche Por otra parte No me gusta mezclar Las dos cosas La verdad Perfecto Uno menos Este de aquí Casi muere Vale Ok ¿Sabéis lo más curioso? Que este tío Es el que me ha matado La partida de antes Me ha quitado la racha Es el mismo O sea no quiero decir nada En plan no No quiero decir nada ¿Sabes? Pero Ese tío es el que me ha matado En los antiguos partidos La toman por culo Ay que guarro ¿No? Que asco tío Que juega así Que pena Buena Buena lanzada La verdad Está bien Bueno mi cuenta de Epic Games También me jodería perderla ¿Sabéis que pasa? Que si perdiese mi cuenta de Epic Games O me hackearan Epic Games Los tengo en Whatsapp A los de Epic Games ¿Sabes? O sea creo que No tendría problema Realmente En recuperar mi cuenta Les digo Oye He perdido la cuenta de Epic Sí ya está Me la recuperan Y ya estaría No Tengo suerte La verdad Tengo contacto con Epic Games Bastante cercano Te reto a que cumplas 10.000 wins En menos de 4 meses Yo creo que sí O sea piensa que Van a salir un par de modos De juegos Estos días Que tranquilamente Voy a llegar En los próximos 10 días Voy a tener 9.000 victorias 9.000 coronas ya O sea este mes Llego a 9.000 Entonces ¿Cuándo llegaré a 10.000? Pues Pues no lo sé Eh Quién sabe Depende de los modos de juego Que salgan después O sea Depende mucho De Que modos salen Obviamente Jugando show principal Es una puta mierda O sea Otra vez el mismo Tirándome bombas O sea Literal Vaya puto pesado de mierda Hostia puta Tío Que pesado Bro La toman por culo El que me ha quitado La racha antes Tío Es Steven Knight Que puto pesado Me está expecteando Para ver Cuando termino la partida Pues voy a continuar Mi racha Me la pela La verdad Vale Voy a continuar Mi racha Porque es que Es una mierda Tío Voy a poner Racha de Si no he jugado Esa partida Racha de 12 Me sorprende tanto Que haya tanta gente Que pone de pie Yo en mi casa Me he sentado Pero desde toda la vida O sea Lo como de Lo sé Yo me siento Estoy con el móvil Mientras me Ya está O sea Yo me he sentado Aparte Aparte Me he sentado Y tengo en mi casa Dos baños Uno que está muy frío Y otro que está Normal Temperatura normal Y Siempre que voy a mear Me voy al baño Que está más caliente Porque el otro está frío Y es una mierda ¿Y qué hace ser los urinarios Que son de pie? No claro Pero a ver Si me voy Fuera de mi casa Aunque haya un váter No me siento Porque da puto asco O sea Pero O sea Yo fuera de casa De pie En todo sitio Pero en mi casa Tío Yo me siento Y estoy Chilling Sentado No muere Tengo que decir También una cosa Y es que No me gusta nada Mear En En los urinarios Estos típicos Que no es un No es un váter Sino Los que están en la pared Lo odio Es una puta mierda O sea Me parece muy No sé Tío Me cuesta mucho Me hará ahí Me siento mucho Mejor Rollo En un baño cerrado Con puertas ¿Sabes? Fallgeist o salir con amigos Eh Fallgeist Básicamente porque salir con amigos Es una vez a la semana Y Fallgeist Son los siete días de la semana ¿Sabes? Pero es como si me dices Es como si me dices Lo mismo Pero en vez de amigos Me dices Eh Yo que sé O sea Fallgeist Para que te hagas una idea No es Fallgeist Es Trabajo ¿Sabes? O sea yo realmente Jugar a Fallgeist Es mi trabajo O sea Tú me dices Eh ¿Qué te quedas? O sea Si tu pareja te dice Que no juegue nunca más A Fallgeist Lo deja Fallgeist Pues no El Fallgeist Y mi trabajo Es lo primero Y lo más importante ¿Sabes? En mi vida O sea ¿Qué es esto tío? ¿Qué hace? El rosa Vale Vale, dos muertos Faltan dos Hay que matar al de la izquierda Si mata al de la izquierda gano Joder, este va por mí también, tío Qué puta Palota por mí A lo mejor me renta matar primero al malo Está buena Creo que está vivo Está vivo de milagro, tío Joder, el tío está vivo No sabe ni cómo, tío Ya está Bueno, racha de 14 Seguimos Vale, me están diciendo de jugar unos torneos Ahora miraré qué días son y en qué caen Ojito, eh Me están hablando de torneos por privado Como según Hum 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 Rúr, 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 rúr Hum, 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 hum A ver Uno de ocho Ah, es la final esto ya Hostia No me habían parado la verdad Bien, he matado a ese Bueno, no menos Me puedes dejar Eres vos Vale El del casco rojo muerto Mierda El de azul y rojo Es el de antes Hay que matarlo ese Ese no es malo Mierda, tío Que sigo eso Vaya la gaza Hay que matar al Al del Barça F El cocodrilo Es bastante malo Hay que matar al Al que va del Barça No Vale, bien Vale, ha muerto ese Cocodrilo, déjame en paz Por favor Queda este solo Ay, no le he dado Qué rabia No me deja moverme ¿Qué es esto? Qué bug de mierda Y es He ganado Vale Barracha de 15 Gente Seguimos Tengo las dos colecciones Colecciono las dos cosas Aparta, tío ¿Qué hace, coño? Toma en medio ¿Ha muerto el Knife? Sí, ya ha muerto Quiero matar al Rosa Que es el del fondo Es el que me estaba Agarrando antes No me fío Aquí estamos Todos aquí No Madre mía Qué suerte Madre mía Madre mía La suerte Ay, qué pena A mí, tío No, doble bola No, no, no Uy, uy, uy Bala Tengo miedo El de verde es bueno Es que iba bien Hay que matarlo, tío Al verde, como sea Va por mí Ay, casi lo mato Hay que matar al verde Como sea Ah, no lo mato No, va El otro va por mí también No Hay que matar al caballo Primero Míralo Qué pesado Doble bola Uy, uy, uy Joder, va lo da por mí Qué pesado, tío Estoy muerto Buena Verde muerto Ah Please Let's go Buena partida Racha de 16 Sí Hay que matar Tres Hay dos Que se llaman igual Tío, como un clan Qué cojones Mira, los dos de allá Killer bean No sé qué Qué cojones Hay que matar a uno de esos dos Para que no jueguen en equipo Qué por ciento Ese está muerto Uno menos Tío, qué le pasa a este Eres bobo Vale, han muerto los dos Esos que iban en clan Este está muerto también El de la derecha Es bueno Vale, quedan cuatro Es muy malo el de la derecha Ese tío está haciendo la táctica de Ese tío, si le doy con una bola Por el lado Es GG A ver, lo que pasa es que Lo que estoy viendo es que No está haciendo nada Entonces Renta más matar a A los otros dos Que al Que al de esto El caballo Ese está afuera Y el de azul Y yo esto Lo mato Y me falta ahora el caballo Caballo, ven aquí Ya está Muy bien Pues racha De 17 victorias Seguimos Vamos allá Final Seguimos la racha O no la seguimos Esa es la cuestión Esa es la pregunta Genero Sabes que hay un juego nuevo Que se llama Fall Guys Lo podrías probar en directo Estaría guay Sí Quizá algún día jugamos Lo malo es que Estoy bastante viciado Ahora Fall Guys Entonces Bueno Cuando Cuando dejes jugar un poco A Fall Guys Ya probaremos el Fall Guys No te preocupes A ver Doble bola No ha muerto nadie Todavía Buah Vaya canasta Tú el de la derecha Que locura Ha pasado de ahí A ese agujerito Otro menos Este tío Tiene la bomba Muy bien El tío que tengo al lado Cuidado No Uff Qué miedo El de El lila ese Cuidado Bueno Realmente Varios tiran las bombas Muy bien La verdad El lila está muerto El tomate Hay que matarlo también El tomate No está muerto El tomate Está vivo de milagro Tío Es ahora Ah Custa matarlo Eh El otro va también A por el tomate Al menos Uff Esa bola Iba a mí Esa bola Eh Esa bola es buena Ay Qué pena Joder Qué mala suerte Esa es buena No ha caído Tío del todo Qué pena Uff Esa bola Si Es Sa ¡Suscríbete!